Se me escucha, ¿cierto? Qué gozo estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor y disfrutando la comunión, aunque no como uno quisiera, pero bueno, estamos juntos por un mismo espíritu. Bien, quiero leer un pasaje a manera de apertura en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nuestro Padre y nuestro Dios, tuya es la gloria, la honra, el poder. Digno eres de suprema alabanza y de toda adoración. Gracias te damos en esta noche por nuestro Señor Jesucristo, el cordero y molado que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Gracias por amarnos tanto. No hay idioma, no hay palabras que puedan describir, Señor, ninguno de tus atributos de manera exacta. Solamente nos queda agradecerte, oh Dios, por tus infinitas misericordias que cada mañana se renueva, por tu sobreabundante gracia, Señor, porque cuando el pecado abundó, tu gracia sobreabundó. Por tu infinito amor, Señor, tu paciencia, pero también tu justicia perfecta. Llegamos a tu presencia en este momento, Señor, reconociendo como siempre nuestras limitaciones, nuestra ignorancia, con temor al abrir tu palabra, oh Dios, de saber que estamos frente a tus preceptos, que estamos frente a un libro insondable, que nuestra mente está todavía lejos de llegar a la profundidad con que está escrito, pero que necesitamos, oh Dios, cada día conocer más de él. Quiero apropiarme, oh Dios, de la oración del apóstol Pablo a los Efesios. Danos en esta noche un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios, para poder comprender la riqueza a la cual hemos sido llamado y cuál es la herencia de los santos en luz. Háblanos por medio de tu palabra y, como dijera nuestro hermano ahorita, que nuestro corazón esté dispuesto, que sea sensible a la palabra tuya. Te lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien estamos muchas gracias. Amén. Hermano, hace rato, antes de que este asunto de este virus se apoderara del mundo, inicié en unos estudios allá en Galapá, cerca del Espíritu Santo. Y por dos razones, tres razones tal vez. Una, porque nunca he escuchado, o poca vez he escuchado, en mi caso nunca he escuchado, una predicación específicamente sobre el Espíritu Santo en la congregación nuestra. Pero la razón, quizás más, que me llevo a cabo a pensar en ello, es el testimonio de la Iglesia Universal de Cristo. Cuando uno compara la Iglesia de Cristo hoy, en relación con la Iglesia Primitiva, uno se pregunta, ¿por qué hay tanta distancia? Yo diría que hay un abismo en lo que fue la Iglesia Primitiva y en lo que es la Iglesia de Cristo hoy día. Me preocupaba un tercer punto, que era mi preocupación, pero ahora que he comenzado a hablar con otros hermanos, no es solamente la mía, y gracias a Dios por ello. La otra preocupación es que yo miraba en la Iglesia, allá somos pocos, son 70, tal vez, bautizados, se reúnen 80, 100, y le preguntaba, ¿cuántos de esos que son bautizados, que toman la Santa Cena, en realidad, son creyentes? Hablando con un hermano, con otro hermano, esa preocupación la tenemos, aparte de mí, otros ancianos. Uno, yo le hablaba con el hermano Anisal, que ustedes conocen, de Turubaco, y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esas conversiones de antaño? Cuando la persona recibía a Cristo y uno veía ese furor, ese entusiasmo, ese deseo, de Dios. Hoy la persona se convierte y pareciera que sigue igual que antes solamente y que ahora viene a la iglesia y canta himnos y lee la Biblia. Esta preocupación me llevó a iniciar esos estudios que a fin no alcanzamos a terminarlos, sobre que la vida cristiana es una vida sobrenatural y solamente se puede vivir bajo los poderes del Espíritu Santo de Dios, no de otra manera. Y si el creyente no ha aprendido a andar bajo el control del Espíritu Santo con razón, entonces vemos lo que vemos. No podemos esperar ver otra cosa. Y es preocupante, para mí es preocupante, yo no puedo decir un porcentaje porque no soy Espíritu Santo, pero uno sí está convencido de muchas personas que se creen ser creyentes que en realidad no han nacido de nuevo. Y eso es lo que uno percibe, pero el Espíritu Santo solamente mirará mucho más allá de lo que estamos mirando nosotros. Entonces, dividido a eso, me puse a hacer un balance rápido acerca, de hecho, obviamente, como el hermano Olmey, pues el hermano Bayron me sugirieron que estive el domingo, continuaremos el domingo, pero el asunto es que tampoco se va a tener el domingo, ustedes deben seguir investigando al respecto, es como pellizcarnos para ver a dónde apuntamos. Yo siempre hago apuntes, pero casi nunca uso los apuntes, no sé si a ustedes les pasa lo mismo los que predican, uno hace el apunte y a veces deja el apunte por un lado. Quiero hacer un recorrido rápido por el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. Bueno, no voy a mencionar eso por aquí de manera rápida, anoté como 5 o 6 puntos de los nombres que el Espíritu Santo recibe. Espíritu de Dios, Espíritu de Gracia, Espíritu de Vida, Espíritu de Cristo, tiene varios nombres pero se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, la primera mención que encontramos acerca del Espíritu Santo es aquí en el libro de Hensi que acabamos de leer ahora y está haciendo parte de la creación. ¿Para dónde cogió mi yerno? Ah, ok. Ya no está lisa pero está él entonces siempre o la nuera o el hierro, hermano. Siempre me están fiscalizando qué problema. Pero bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo cumplía una función o funciones no necesariamente iguales a las que se hace ahora aunque otras eran iguales. No venía, no vino al pueblo de Israel como tal sino que venía a personas para cumplir un propósito específico o algunos sacerdotes, algunos reyes, profetas pero no vino a toda la nación. para no leer tantos textos Génesis hay Saúl con esta mente ya serán las neuronas hermano Génesis 41 38 no lo vamos a leer ustedes recuerden el caso de José cuando el faraón tuvo un sueño el sueño no se podía interpretar y trajeron los magos y no supieron y apareció José cuando José interpreta el sueño el faraón dice ¿a quién a qué hora encontraremos lleno del Espíritu de Dios? o sea que se podía reconocer la plenitud del Espíritu de Dios en la vida de José José cumplió una misión dada por Dios que ustedes ya conocen la historia de José guiado por el Espíritu de Dios pero no dice que a los otros patriarcas llegó el Espíritu Santo no se menciona en la Escritura no vamos a leer las citas vamos a pensar entonces hay otra cita en 31 1 al 5 de Éxodo esa si yo quiero que vamos a leer hermanito el hermanito que está por aquí cerca de mí me lo va a leer Éxodo 31 1 al 5 no estoy seguro si si esa debe ser esa debe ser la cita léamela por favor hermanito es eso es eso llego de la cita y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en convivencia en ciencia y en todo para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en tono y en artificio de piedras para en castanas y en artificio de madera para trabajar en toda clase entonces fíjense para qué vino el Espíritu Santo aquí no fue por una misión religiosa fue llenado del Espíritu Santo para cumplir una misión de Dios respecto al tabernáculo que iba a nacer o sea la función aquí fue diferente tenemos el caso de Balán con Balak dicen en número 24 que cuando Balán vio al pueblo heredero en el desierto el Espíritu de Dios lo tomó y en vez de maldecir el pueblo bendijo al pueblo esa cita si la quiere anotar es número 24 1 al 2 pero tenemos otras historias en los jueces tenemos el caso de Otoniel de Gedeón de Gertré que fueron llenos del Espíritu de Dios para ganar la batalla a sus enemigos les dice la función es diferente en que la labor que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento luego pasamos al caso de Saúl que aquí me quiero detener un poquito Saúl fue lleno por el Espíritu Santo por el Espíritu de Dios pero en el capítulo 16 dice que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl entonces en el Antiguo Testamento la persona que recibió el Espíritu Santo no podía pensar que lo iba a tener para siempre dos cosas se cumplían la misión que se le había encomendado o si la persona caía en pecado el Espíritu de Dios le era quitado que fue lo que pasó con Saúl y que estuvo David a punto de acontecer lo mismo cuando su pecado con Bexabé en su soberanía Dios no lo hizo pero David merecía morir merecía haber sido quitado del Espíritu Santo pero por su actitud frente a Dios Dios le perdonó la vida y le dejó al Espíritu Santo Samuel ha estado enseñando por lo que yo vi el viernes hace 15 días sobre la cuestión del Salmo 51 donde está la oración de David recuerdan que hay una cita que dice ahí no quites de mí tu Santo Espíritu creo que 51 11 o 12 por ahí debe estar la cita no quites de mí tu Santo Espíritu porque él sabía que le podía ser quitado porque esa era la práctica en el Antiguo Testamento bueno hay una cita en Segunda de Samuel que no vamos a leerla tampoco pero se las voy a dar para que ustedes la lean Segunda de Samuel 23 1 porque David afirma en lo que está diciendo el Espíritu de Dios habla a través de mí es precioso ver a un hombre que estuvo en el borde del juicio divino y ahora habla con tanta autoridad en cuanto a su comunión con Dios todavía no voy a hablar de esa parte de la comunión con Dios por el Espíritu pero quiero que si quieren leer esa cita está bien ahora pasamos al Nuevo Testamento hay muchos testimonios más como ya dije los profetas sacerdotes muchos testimonios más que hablaron en el Antiguo Testamento la primera aparición del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento los primeros las primeras líneas de contacto que tenemos tiene la misma línea del Antiguo Testamento porque estamos en los evangelios todavía y el Espíritu Santo no había llegado no sé si me hago entender no está en todo el pueblo está en algunas personas que se menciona Zacarías cuando apareció Juan el Bautista no es el libro de Zacarías no perdón es Lucas 1.15 pero está refiriendo a Zacarías el padre de Juan el Bautista se acuerda que le apareció un ángel allá cuando estaba allá haciendo el servicio y cuando él no le escribió al ángel el ángel el ángel dijo que iba a quedar mudo cuando nace Juan el Bautista dice el pasaje vamos a leerlo rápidamente un hermano por favor le agradezco a los hermanos a los hermanos que me ayuden gracias Martín 1.15 de Zacarías por favor 1.15 de Lucas perdón gracias hermano y así vamos a encontrar está bien hermano así vamos a encontrar el caso de María en 1.35 Elizabeth 1.41 y 1.45 de Lucas y nuevamente Zacarías en 1.67 después aparece el bautismo del Señor Jesucristo eso está en los cuatro evangelios dice que cuando salió del agua apareció el Espíritu Santo en forma de paloma a mí me gusta de esos tres pasajes de los sinóticos me gusta el de Lucas porque el de Lucas dice y llorando salió del agua los cielos fueron abiertos y apareció el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo a partir de ahí hace dos menciones más acerca del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y como digo me encanta Lucas dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado pero cuando sale el Señor del desierto después de la tentación Lucas el único que dice me ayudan Lucas uno debe ser cuatro catorce más o menos sí cuatro catorce dice lo siguiente y Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea y se fundió su fama por toda la tierra de alrededor después de eso aparece otro caso que también es interesante el de Caifás también está en Lucas en Juan perdón está en Juan 11 no lo vamos a leer el asunto que era sacerdote no tenía el Espíritu Santo pero en ese momento dice que profetizó ¿se acuerdan cuando él dijo ustedes no saben nada es necesario que un hombre muera por la nación y que toda la nación perezca parafraseando obviamente el texto y dice el escritor que lo dijo porque era sacerdote y profetizó del Señor no porque su Espíritu Santo estuviera permanente en él sino que lo hizo en ese instante a partir de ahí ya entramos entonces o sea el Nuevo Testamento y miramos la labor del Nuevo Testamento lo que acontece en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo y aquí hay varias preguntas que yo les quiero hacer pero desafortunadamente no podemos intercambiar gracias desafortunadamente no podemos intercambiar porque mi audición cada día es más más pésima entonces y con los tapabocas pues menos les voy a escuchar tengo dos preguntas que no me van a contestar por la incomodidad ¿a qué vino el Espíritu Santo? es una de las preguntas que tengo ¿viene el Espíritu Santo y puede ser quitado? como en el Antiguo Testamento la otra pregunta ustedes tienen la respuesta sin lugar a dudas la respuesta es que no puede ser quitado que el Espíritu Santo vino para quedarse y se irá cuando se lleve la iglesia a la presencia del Señor cuando una persona nace de nuevo no me gusta decir cuando cree en el Señor Jesús cuando una persona nace de nuevo eso es lo que es un verdadero creyente uno que ha nacido de nuevo tiene unos aspectos posicionales que le da el Espíritu Santo pero a la vez el Espíritu Santo va a ser una obra en él y a través de él me explico voy a seguir el orden de aquí para no estar saltando aspectos posicionales vamos a leer ahora si voy a pedir Biblias rápidas por favor Hechos 1 1 al 13 es una lectura larga hermano Javier por favor Hechos Efesios 1 13 quien me lo va a leer Efesios 4 4 30 quien me lo va a leer otro varón gracias y 1 de Corintios 12 13 es probable que de pronto tengamos alguna pequeña diferencia en esto eso es muy probable pero de todas maneras vamos a ver lo que yo entiendo que dice Hechos 1 ese pasaje de Hechos 2 perdón lo vamos a leer lo vamos a buscar todo necesito que todos nos ubiquemos en Hechos y los hermanos van a leer los pasajes que le pedimos pero todos debemos estar ubicados en Hechos capítulo 2 hermano Javier por favor 2 1 al 13 es larga la lectura pero necesitamos hacerla Mateo Mateo 3 del 8 en adelante 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 La inspiración de Víboras, quien nos enseñó a oír la ira de Vídeo, a ser pues frutos dignos de aprendizamiento. Y no penséis decirles lo de vosotros mismos, a Abraham tenemos vos padres, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la pared de los árboles, por tanto todo árbol que no haga buen punto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad lo cortizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene transmitido yo pensaba que no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Entonces como podemos ver aquí, Juan el Bautista está anunciando el bautismo del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo ejecutaría más adelante. Y aquí dice, yo la verdad los bautizo con agua, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él los bautizará el Espíritu Santo y fuego. No sé el concepto acá, pero el pasado de hechos no está hablando del bautismo del fuego, sino del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del fuego es un juicio para los inconversos, no es para los creyentes. No vamos a hablar del tema, pero solamente de esa inquietud. El punto aquí que hay en hechos está cumpliendo esa promesa que el Señor dio, que dio, bueno, el Señor Juan el Bautista lo dio en su palabra, y que Marcos y hechos repiten omitiendo el bautismo del fuego. No sé si me hago entender. Vamos a buscar Marcos, un hermano, me lee Marcos. Usted me va a leer el versículo, me va a leer el versículo que me leyó ahorita, el versículo 11. De Mateo, que me diga, sí, que me leo ahorita, me va a leer, pero yo quiero que alguien me lea Marcos, bien hermano, gracias Marcos 1.8. Yo tengo aquí mi Biblia, ustedes y yo tenemos hechos aquí presentes, entonces vamos a buscar en Hechos 1 ahorita. Pienso rápidamente, si no me explico, levante la mano, Martín me trae la pregunta y yo se las aclaro. El pasaje de Juan, el escritor Mateo está diciendo que Juan salió al Jordán, la gente corría a ser bautizado. Mucha gente llegó y era bautizado. ¿Está bien? Gracias. Que Juan estaba en el Jordán, bautizando, la gente corría para ser bautizado. Y el texto dice, que al ver Juan, que muchos saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Quiero, su señor, oír de la vida venidera, a ser pues fruto digno de arrepentimiento y no piensen o no crean. En palabras diferentes, que porque son descendientes de Abraham, son salvos, en otras palabras. Y el pasaje de Marcos, de Mateo 3.11, quiero que el hermano me lo lea. Y presten atención al presente o futuro, como usted lo quiera ver, del verbo. Verso 11. Hermano, repite solamente la primera parte del versículo más fuerte, no sé si están escuchando al final. Os bautizo, sí, correcto, correcto. Estoy pensando con Marcos, correcto. O sea, ¿qué implica eso? Que estaba ejerciendo en esos momentos el bautismo. Es el gerundio del presente. Yo los estoy bautizando. ¿Cómo dice Marcos, hermano? Por favor, Marcos 1.8. Gracias. Pare un momentico ahí. Yo, no se siente todavía, hermano. Yo la verdad os he. Marcos lo pone en el tiempo pasado. Repita ahora, ahora sí, todo el versículo, hermano. ¿Qué implica en estos dos textos, analizándolos con el objetivo de interpretar lo que la iglesia dice? Gracias, hermano. Marcos no incluye el bautismo de fuego. Está prometiendo el bautismo, el bautismo de agua a aquellos que él bautizó, confiando en que eran creyentes. Pero Mateo no bautizó a los seduceos y variceos. Los reprendió. Y entonces, por eso presenta los dos bautismos. Tanto el de fuego, como el del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, que ustedes y yo tenemos allí, dice, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Más vosotros seáis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No aparece el bautismo de fuego tampoco en Hechos. Porque aquí le está hablando a creyentes. ¿Me hago entender? ¿Javier? Entonces, todos entendieron, ¿cierto, Javi? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que se entienda que lo que está hablando aquí en Hechos es el bautismo del Espíritu Santo, que se menciona en Hechos, capítulo 2, y no está hablando del bautismo de fuego. No vamos a analizar el cómo, lenguas, el cómo, pero quiero que quede bien claro. Con este pasaje en mano, ¿quién tiene la cita de Corintios 11, 13? ¿Quién prometió leerla? Por favor. 12, 13. Por un mismo Espíritu fuimos bautizados. ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Nos une al cuerpo de Cristo. Nos sumere en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer la cita nuevamente de Hechos, capítulo 2. Javier, por favor. Me va a leer verso 2 en adelante, Javier, hasta el versículo 4, nuevamente. 2, 2, verso 4 de Hechos. Perdón, 2, 2. Ok, para un momentico. No vamos a discutir si hubo viento, si no hubo viento, no. Dice que lo que fue, lo que llegó, llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, que los apóstoles quedaron envueltos por el Espíritu Santo que llegó. Quedaron sumergidos en el Espíritu Santo. Sigue leyendo, Javier. Y, gracias, hermano. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente fueron sumergidos en el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo los llenó a ellos. Aquí se cumplió todo lo que vamos a ver. Fueron llenos, fueron sellados, fueron bautizados por el Espíritu de Dios en ese instante los apóstoles. Ese acontecimiento es un beneficio que recibe todo creyente el día que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador en el sentido verdadero. Y recibe el beneficio de ser unido al cuerpo de Cristo. Esa es la función que hace el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que el sello, ni es lo mismo que ser lleno, ni es lo mismo que ser morada del Espíritu. Vamos a pasar ahora al sello del Espíritu Santo. Le di a alguien Efesios 1, 13 y el 14. Necesitamos leer los dos pasajes. Y le di a otro hermano Efesios 4, 30. Por favor, ¿quién tiene Efesios? Se me durmió. Allá está el hierro, que mejor dicho, eso está mejor que una cuchilla. ¿Cuándo fuimos bautizados por el Espíritu Santo? Entonces, si me lo pueden responder, yo creo que alcanzo a escuchar acá. Cuando creímos. Dice, cuando oímos la palabra, el evangelio y la salvación, fuimos ya sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4, 30, ¿quién lo tiene? No, 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 no. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? En el cual fuiste sellados para el día, para la elección. Ok. ¿Para el día? El versículo 14 dice, voy a repetir para no estar leyendo, dice. Habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía, es el anillo de compromiso de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para su gloria. ¿Tiene la vida eterna? Espero que me diga amén. Entonces, ¿pero está disfrutando la plenitud de la vida eterna? No. Estamos disfrutando de la vida eterna parcial, pero eterna cuando estemos disfrutando allá. O sea, ese sello es la garantía que yo tengo para entrar a la presencia de Dios. No son mis obras, es el sello del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Israel, o dentro de los que esclavizaron a Israel, perdón, los reyes tienen un anillo. O tenían. No sé si todavía habrá países donde eso existe. Y en el anillo tienen su imagen o una descripción. Cuando escriben una carta, ellos le ponen el sello de garantía a esa carta, que es que no se puede anular. Porque ya el sello, el anillo, perdón, el rey puso su sello. Pero el rey se queda con el anillo. Lo que le da la garantía a la carta es el sello del rey. Entonces, el sello del Espíritu Santo es lo que me da a mí la garantía de la salvación eterna en la presencia de Dios. Mi herencia en los cielos. Una posesión adquirida para la avanza de su gloria. Pero tenemos además el beneficio que además de eso, se nos deja el anillo con que seamos sellados. O sea, se nos deja el Espíritu Santo que mora en el corazón de todo creyente. Y ahora vamos a mirar para qué mora. Leemos dos citas. Primera de Corintios 3.17. Primera de Corintios. No, no. 3.16 debe ser. Y Primera de Corintios 6.19 al 20. Hermano May, me estoy haciendo entender. Me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Ok, gracias hermano. Bueno, allá el diablo me dice que no, hermano, que tengo que frenar un poquito, que voy muy rápido. Así que ni modo, ya lo tengo parado al frente. Ahora lo puse de guardián. Bueno, ¿qué me va a leer, por favor? La cita de Primera de Corintios. 3.16 creo que es, no estoy muy seguro. Déjamelo a ver. Correcto. Gracias hermano, perdón. Y 16, por favor. 16.19. ¿Qué no tiene? Está bien, está ahí nomás. Está bien, está ahí. Entonces, ¿para qué se nos dejó el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función de que el Espíritu Santo more en nosotros? Para llenarnos, para guiarnos, para enseñarnos a toda verdad. Hay una lista que veremos en la otra clase de la razón por la cual el Espíritu Santo se nos ha dejado. No solamente el sello, sino que está el Espíritu de Dios, está Dios morando en la vida de cada una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, si el Espíritu de Dios ha sido dado, entre otras cosas, para glorificar a Dios, para guiarnos a toda verdad, para recordarnos las cosas que han de venir y para darnos poder para vivir la vida cristiana en todo su contexto. Y además, derramó su amor en nuestros corazones. ¿Cómo es que hay tantas riñas en los hogares? ¿Cómo es que después de tanto tiempo vemos al hermano odiando al otro hermano, criticando al otro hermano, envidiando al otro hermano? Yo dije en una ocasión, y creo que eso es verdad. El amor y el odio no pueden compartir la misma habitación. No es posible. Porque según lo que vamos a ver en hecho, el odio le da paso, pero a un odio mayor. En cambio, que el amor saca el odio del corazón. Es bueno preguntarnos, ¿qué está diciendo mi vida? ¿Qué mensaje estoy dando al mundo con mi vida? ¿Será que la gente puede decir, ahí va un varón de Dios? Ahí va una mujer de Dios. Oiga, pero qué mujer la que tiene el hermano fulano. ¿Será? El grito de su testimonio ensordece al mundo. ¿Para bien o para mal? Le aconsejo que lean los pasajes que hay en el Espíritu Santo. Para el domingo Dios mediante, si el Señor no ha venido. Ojalá viniera esta noche. Pero que el Señor nos ayude hermano. Es hora de hacer un autoexamen frente a la luz de la palabra. Frente a la luz del Espíritu de Dios. A veces los consejos de los hermanos, de los papás, de los tíos. Entran por aquí, salen por acá. Caen mal. Nos enojamos, etc. Pero se ha preguntado usted. ¿Ha analizado cuando los ancianos le dan un consejo? Tente la palabra. Tiene razón. Ay, espero. No había caído en cuenta. Nuestro Padre y Dios, damos gracias. Porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Muchas veces llegamos ante ti con vergüenza. Sin palabras. Preguntándonos por qué somos tan ingratos. ¿Por qué somos tan infieles? Cada que abrimos nuestro corazón a ti, oh Dios, miramos con mayor claridad nuestras imperfecciones. Porque estamos más cerca de ti. Pero cuando miramos, oh Dios, la magnitud de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia y de tu perdón, Señor. Tu justicia perfecta que no alcanzamos a entender. Preguntamos con el salmista. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Por hijo del hombre, para que le visites. Gracias por amarnos tanto, Dios. Tratamos de imaginarnos la grandeza de tu amor. Tratamos de imaginarnos la grandeza de tu justicia. Y no es posible. Cuando pensamos en las palabras del profeta, Dios puede juntar las aguas sobre el hueco de su mano. Pesar las naciones en una balanza. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cuán grande es la mano de Dios? ¿Cuán grandes son los pies de Dios? Y viene la pregunta. ¿Cuán grande es el corazón de Dios? Te alabamos, Dios mío. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Porque igual de grande es tu justicia, Señor. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ayúdenos, Señor, a entender y a poder compenetrar estas verdades de tu carácter. Para mirar nuestra ubicación en medio de ellos. Dios, danos sabiduría para conocerte. Danos el querer como el hacer para buscarte, Señor. Queda poco tiempo. Escaso tiempo queda, Señor. Y queremos vivir nuestro último tiempo en este planeta Tierra de tal manera que nuestra vida te honra y te glorifique. Oramos por los hermanos que están luchando por superar una dificultad de pecado. Desde la fuerza, la sabiduría. De acudir al sitio indicado, al secreto de Jehová. Por aquellos que no son conscientes, que pareciera no importarle. Oramos que tu santo Espíritu les redargulla y les muestre cuál es su condición delante de ti, por favor. Gracias por esta noche. Danos tu bendición. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.